La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Álora ha puesto en marcha una campaña de sensibilización en el Mercadillo Municipal para fomentar entre la población el reciclado de los envases de vidrio. Este pasado lunes, coincidiendo con el Mercadillo Municipal, se instaló un punto informativo en los aparcamientos para fomentar el reciclaje de los envases de vidrios entre los vecinos y vecinas de Álora. La campaña de sensibilización que organiza la Concejalía de Medio Ambiente junto al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos, Ecovidrio y el Aula del Mar de Málaga incluye actividades durante dos jornadas, 23 y 30 de noviembre. La primera jornada consistió en divulgar información acerca de la correcta gestión de los envases de vidrio y para ello repartieron una bolsa Ecovidrio destinada a almacenar los envases de vidrio en el hogar. En la segunda jornada, que se llevará a cabo el próximo lunes, los vecinos podrán depositar los envases almacenados durante toda esta semana en un iglú verde instalado junto al punto informativo y recibirán un obsequio por su participación en la actividad.